Diálogo abierto Gerardo Pastrán, presidente del proyecto juvenil misionero Projumi, el servicio de la arquidiócesis de Barquisimeto. Gerardo, fuera de cámara hablábamos que ahora mismo el trabajo como que aumenta porque empiezan a crear planes para combatir ese ocio que puedan tener los muchachos, los jóvenes, ahora mismo en esta época de vacaciones que ya se avecina. ¿Planes como cuáles son esos? Bueno, nosotros tenemos la dicha de contar con un centro de animación misionero en la población campesina de Boro, del Tocuyo. Allí llevamos más de 22 años trabajando. Allí tenemos una casa y por lo general siempre llevamos a los jóvenes, a los chamos, actividades de convivencia, rally, etc. Y aparte de convivencia ya ellos después piden incluso hasta retiros y se hacen retiros hasta de 4, 5, 6 días. Y ese trabajo lógicamente llena mucho al joven porque cuando nosotros hacemos esas actividades allí nosotros nos convertimos más en acompañantes que en jueces. Porque en esto hay que tener mucho cuidado trabajar con la juventud porque algunas veces es muy fácil hacer juicios o al adolescente o al joven. Si no, más bien hay que escuchar, hacer planteamientos y crear una conversación, lo que hemos venido nosotros denominando conversatorios sabrosos sobre cualquier tema, incluso sobre aquellos temas que son un tabú todavía en algunas instituciones y en algunas partes de la familia, como es el sexo, como son las drogas, porque hay familias que no quieren que se toque el tema de las drogas. Que ni se las nombres. No, que ni se las nombres, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Crear un conversatorio, pero resulta que cuando abrimos un conversatorio con los chamos, ellos están más preparados que cualquier conferencista. Entonces, allí queda uno así como, bueno, los muchachos están bien preparados porque tenemos una gran ventaja lo de las redes sociales. Claro. Entonces. Que se puede convertir en desventaja también. Se puede convertir en desventaja. Pero no tenemos, por lo general, cuando el muchacho está al frente de estos conversatorios, salen propuestas, propuestas que hay que escucharlas y propuestas sabrosas. O sea, incluso aquel día me decía una madre preocupada que ella le tenía que llevar al joven a Projumi porque tenía un problema que el muchacho escuchaba mucho reggaetón y mucha música a todo volumen, etc. Cuando el joven va y pide hablar conmigo, yo le digo al muchacho, bueno, ¿cuál es la situación? Entonces me dice, bueno, mi mamá. Entonces está la señora allí, empieza a hacer juicio. Aquel joven de 15 años solamente la escuchaba a la madre. Entonces ya al final dice, ¿yo puedo decir algo, profesor? Sí, como no, dígame. Lo que pasa es que el hermano le ha dicho lo otro. Ella dura tres horas con Javier Solí, con Juan Graviel, también lo coloca a todo volumen. Ella se echa sus palitos y yo en la noche, ella no me deja dormir. Entonces, ¿dónde está la balanza? Tú haces y no, ¿qué no hay? Y hay como un ejemplo a seguir allí porque ella está haciendo lo mismo y él está copiando ese patrón. Es lo que estos días veníamos hablando, estábamos hablando, perdón, con los especialistas en Projumi, los psicólogos allá. Y decíamos que qué importancia tiene la formación dentro de la familia, así sea una familia que esté separada, divorciada. Porque yo conozco familias que han estado separadas y la formación ha sido muy constante y muy positiva. Bueno, ojalá no se separaran nunca, pero situaciones que no vienen al caso, bueno, hay separación. Porque algunas veces todo se le quiere decir no, pero el problema es que porque hubo un divorcio, el muchacho se descarregló. No, el divorcio es de los padres, tú no te puedes divorciar de los hijos. Y siempre dicen eso, siempre dicen, ah, el padre es separado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando aquellos padres se separan, pero mantienen la relación person to person con sus hijos, esa formación, lógicamente, va a ser atractiva. Y no es solamente la formación de lo que puedan encontrar en el mundo, sino aquel factor de la kinestesia, del abrazo, del afecto dentro de la familia. Y eso, lógicamente, va a ser importante. Por la sencilla razón, el niño y el adolescente que formemos hoy, ese será el adulto del mañana. Si nosotros queremos bajar estadísticas en violencia social, violencia escolar, en droga, en embarazo de adolescentes, hay que empezar a formar a los chamos desde pequeños. Profesor, ahora que acaba de mencionar todos estos problemas que pueden tener los adolescentes, yo quisiera saber cuál de estos problemas es el que tiene mayor porcentaje acá en el Estado Lara de niños o adolescentes que se acercan hacia Projumi y se ven afectados por uno de estos problemas. Uno de los grandes problemas que se nos está presentando, incluso desde enero para acá, y las estadísticas del año pasado también las recorrieron un tanto fuerte, es la baja autoestima del adolescente, ¿no? Cuando hablamos de la baja autoestima, es porque no sienten la tensión dentro del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Se ven acompañados por segundo o terceras personas en las calles y, lógicamente, nadie le va a hablar mejor a ese adolescente que la propia familia. Entonces, la baja autoestima sigue dando mucho de qué hablar. Y esa baja autoestima es como lo hemos denominado nosotros terapéuticamente y estratégicamente, como una bomba de tiempo. Porque cuando un adolescente tiene una baja autoestima, cuando un niño tiene esa baja autoestima, eso le puede producir, por supuesto, un cambio, no solamente temperamental, no solamente también de conducta, sino que puede ir a efectos de curiosidades. Y esas curiosidades son patrones que se pueden convertir después, lógicamente, hasta en un delito, que es lo que ha venido pasando incluso con esto de la famosa ballena. Que lo vamos a hablar, por cierto, más adelante acá en nuestro programa. ¿Quién llega a Projumi a decir, bueno, necesitamos ser orientados? Generalmente, ¿quién llega? ¿El padre, la madre o el mismo niño, el mismo joven? Bueno, nosotros siempre que hemos tenido ruedas de prensa, o vamos a algún programa de opinión, como acá y a cualquiera de las televisoras a nivel regional, hemos evaluado mucho, porque las llamadas y los mismos jóvenes algunas veces se presentan voluntariamente. Por eso que, no recuerdo ahorita el santo que dijo una vez, en uno de sus escritos, dame los medios por cinco minutos y cambiaré el mundo. Es la importancia que tienen los medios de comunicación social, ¿no? Entonces, también van jóvenes voluntarios, pero de cada diez personas que van en busca de ayuda, por supuesto, seis son llevados por la familia. Y aquellos, el resto, el resto de esos diez, son personas, lógicamente, que son voluntarios, que llegan, aquí estoy, necesito orientación, porque allá nos ha llegado muchos jóvenes solos, que piden no hablar con los psicólogos. Han pedido hablar directamente con algunos de los acompañantes que estamos allí, y ellos solicitan, por la sencilla razón, de que el primer problema que han tenido es el intento de querer suicidarse, puede acabar con su vida, de cualquier manera, ¿no? Yo recuerdo hace un año, año y medio aproximadamente, un caso, una de las secretarias me dice, hay una joven que te busca, pero la veo así como ida. Bueno, que pase. Esa muchacha tendría unos dieciocho, diecinueve años, y el hoy, cuando entra a mi oficina, le digo, ¿en qué le puedo servir? Dice, yo vengo aquí una sola cosa, déme una razón para vivir. Yo sé quién es projubio, sé quién es usted, pero déme una razón para vivir. Porque yo después que tenga, que hable con usted, yo voy a suicidarse. Tomo la decisión. Increíble. Bueno, esa conversación, que debería haber estado en 20, 30 minutos, se convirtió en dos horas y media, en tres horas. ¿Y vaya responsabilidad para usted? Una responsabilidad. Esa muchacha hoy está en Caracas, ya graduada, siempre llama, y de paso nos manda los casos, ¿no? Y yo le he hecho broma, tú, ah, tienes que estudiar algo, porque deje todo esto, de terapia, de psicología, le digo, porque la carrera de ella no tiene nada que ver con ella. Todo esto. Pero ella agradece que tuvo ese momento, que tuvo ese momento de oportunidad de escuchar. Yo insisto mucho en esto. Ahí tenemos que convertirnos en buenos a escuchar para los chavos. Gerardo Pastrán, presidente del proyecto juvenil misionero Projumi, conversa con nosotros en Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Diálogo Abierto Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.